En el discurso del día de ayer, el Presidente de la República se refirió a un tema que en este espacio y en otro espacio también Edith Febles lo ha abordado con mucha preocupación, y de hecho hemos presentado casos concretos de pacientes de cáncer que necesitan los medicamentos de alto costo y que lamentablemente al tener más de un año en algunos casos, y es el caso que nosotros queremos rememorar con ustedes, que en este espacio también lo compartimos, de una paciente que tenía un año en espera del medicamento de alto costo y que eso en el plazo de que ella solicitó al departamento de alto costo que le suministren y que la acepten en el programa, hasta el momento en que al final le dieron respuesta porque salió en la entrevista que hizo Edith en el programa El Día, el otro escenario donde ella está, cuando le vinieron a dar respuesta ya su vientre se había abultado de cómo el cáncer le estaba haciendo metástasis en diferentes partes del cuerpo, precisamente por falta de ese medicamento de alto costo. Pero yo quiero rememorar con ustedes, recordar esa entrevista y lo que decía esta paciente servidora pública que trabajó muchísimos años en el sistema público dominicano, pero que al momento en que necesitó precisamente del Estado, pues le estaban dando la espalda. Y yo quiero que recordemos eso para un poco contextualizar lo que dijo el Presidente de la República en respuesta a los casos de pacientes de alto costo que no han recibido la asistencia del Estado Dominicano. Desde abril del 2022 yo estoy llamando, que es muy dificultoso localizar ese teléfono, voy también personal. ¿Y qué te dicen en alto costo? La última vez que fui, el 25 de enero, me dijeron que sí, que los medicamentos habían llegado, pero que le estaban dando prioridad a los pacientes que ya los estaban utilizando, que yo estaba en una lista de prioridad. Cuando le pregunto en qué número estoy en la lista, no me puede decir, porque eso está en el sistema y la joven no lo podía visualizar. ¿Lista de prioridad? ¿Lista de prioridad? ¿Por nueve meses? Más de nueve meses desde abril. ¿Cualquiera sale embarazada y da luz en ese tiempo? Sí, nueve meses. Salí de ese lugar, de la dirección del programa de medicamentos de alto costo, y escuché que hubo un par de personas que murieron esperando su medicamento que nunca llegó. ¿Qué tanto daño puede haberse prolongado o profundizado en nueve meses o en diez meses? Ha aumentado incluso en la columna. O sea, antes era en dos puntos, en la D5 y otra, ahora ha aumentado. Incluso en los pulmones se ven más nódulos. Yo le dejé ahí documentos donde tiene toda la inscripción. Sí, aquí dice, paciente con historia de cáncer de mama derecha diagnosticada en el año 2016, tratada con cirugía, y bueno, dice las terapias que se le administraron. Se realizó biopsia de pulmón derecho en fecha 19 de febrero del 2022, en donde se diagnostica infiltración pulmonar de un carcinoma metástasis de cáncer de mama. Entonces dice, bueno, esto fue hecho en el año 2022, y dice que efectivamente viene por el cáncer anterior que sufriste hacía cinco años. Está recomendando programas de quimioterapia a base de, ahí está el nombre de ribociclip, 600 vía oral por 21 días, ciclos cada 28 días. Da otros medicamentos, estás usando otros medicamentos, eso sí lo estás usando. Sí, eso el seguro los cubre sin ningún problema, y esos son los que no están funcionando, porque ellos me explicaron que necesita el ribociclip para que funcione. La historia de Idelcy Núñez, a quien ustedes estaban escuchando, es también la de cientos de pacientes de alto costo que han estado esperando que el Estado les dé respuesta. Aquí en este espacio les presenté otros dos casos de pacientes que también nos enviaron la información precisamente con relación a que tenían meses, nueve meses y más de un año esperando que el departamento de alto costo los llamara para decirles que ya efectivamente les van a suministrar esos medicamentos que están. Porque también el aspecto era, no solo que no los llamaban para darles medicamentos, sino que los medicamentos estaban disponibles y se los estaban dando a pacientes, pero a ellos les decían, no, ustedes están en una lista de prioridad, ok, pero ¿cuál es mi lista de prioridad? Y no les sabían dar respuesta. Y para un paciente de cáncer, que es una enfermedad terminal, es una enfermedad que va avanzando y que una vez comienza ese trayecto, si no recibe los medicamentos adecuados o los medicamentos que ayuden a frenarlo un poco, pues se produce metástasis como en el caso de Idelcy y de otros pacientes que a la hora de que hicieron la solicitud, cambiaron a nueve meses a tener metástasis en diferentes partes del cuerpo porque no estaban recibiendo esos medicamentos. El presidente de la República, pues hizo también su alocución en torno a qué estaba pasando y qué ha pasado en el área de altos costos y por lo cual no se les ha podido dar respuesta a esos, y especialmente a esas cientos de mujeres dominicanas que padecen cáncer de mama que no han recibido la atención por parte del Estado. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Respecto a Promesa Ecal y a un caso que ha generado alguna controversia, quiero explicar lo siguiente. Es el programa del alto costo y es necesario aclarar lo siguiente. Este programa tenía un presupuesto de poco más de 2.700 millones de pesos en el año 2020 y desde el 2016 la cantidad de pacientes estuvo congelada, por lo que se generó una acumulación de personas por entrar que tuvo que ser resuelta con la entrada masiva de pacientes de altos costos al programa entre los años 2021 y 2022. Esto provocó, especialmente en estos años de pandemia, problemas de logística, ya que pasamos de 5.729 a 15.789 pacientes, pero con un presupuesto de más de 7.314 millones. Es decir, aproximadamente triplicamos los pacientes de alto costos y el presupuesto también de este programa. Tres veces más pacientes de alto costos estamos atendiendo. La mayoría de los problemas logísticos ya han sido solucionados. También por medio de Promesa Ecal, este pasado 2022, fueron puestos en funcionamiento 21 nuevas farmacias del pueblo que han beneficiado aproximadamente a una población de 234 mil ciudadanos. Y este año 2023 está en proyección de abrir 46 farmacias del pueblo adicional. El presidente dijo que el número de pacientes pasó de 5.000 a 15.000 en el tema de los medicamentos de alto costo y los aspectos de logística han sido superados. Y que ellos aumentaron el presupuesto también de esa dependencia y que ahora hay mayor asistencia. Entonces, lo que uno espera es que a partir de ahora, pues los pacientes que tienen nueve meses, un año, esperando que los llamen y que les digan que sus medicamentos están disponibles, que necesitan y que el Estado les va a entregar esos medicamentos tan indispensables para su condición de salud, pues los puedan recibir. Porque a una persona que tiene una condición de esta, un segundo es importante, un minuto cuenta, las horas son definitivamente decisivas para su tratamiento. Y que el Estado Dominicano, pues se aboque a darle respuesta, yo entiendo que es lo más pertinente. Entonces, ahora corresponde mantenerse vigilando y las personas que nos han enviado las denuncias, precisamente, a que no han recibido esa respuesta de medicamentos de alto costo. En lo adelante, ahora queremos, pues que nos digan si ya desde esa dependencia los han llamado para decirles que hay una disponibilidad, porque el presidente ha dicho que el aspecto logístico se ha mejorado. Quiero moverme a otro tema también importante que el presidente puso en su discurso, y que es un tema país, porque además de las pasiones que genera en términos de seguridad, en términos de nacionalidad, en términos de aspectos de la diplomacia y las relaciones bilaterales, pues tiene mucha relevancia. Y es el tema haitiano, que uno no lo puede tampoco dejar aislado, porque hay muchos elementos que el presidente habló. Sin embargo, el tema haitiano es un tema país que ha generado muchísimas reacciones. El presidente Abinader hizo un llamado a los partidos políticos para un pacto en torno a cómo se va a abordar la política migratoria o la política de Estado Dominicano en el área que tiene que ver con su relación con Haití. Que no sea un aspecto meramente político, llamó a los políticos a apartarlo de su visión, pero es un tema que el presidente de la República lo tiene en términos políticos, y lo ha utilizado bastante bien, porque él ha querido demostrar a la oposición que si de tratar el tema haitiano se trata, pues ellos tienen las herramientas y están haciendo y no los quieren dejar como un discurso de campaña para la oposición. Entonces yo creo que ese mismo mensaje que el presidente estaba pidiendo aplica de manera principal para él y para su gobierno, que son quienes en estos momentos tienen la responsabilidad de manejar el tema de la política exterior y lo que pasa en la República Dominicana. Pero quiero que también escuchemos lo que dijo el mandatario con relación al tema Haití. A ver si lo tenemos. La Comisión Dominicana en las asambleas de la ONU y en las sesiones del Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan. Asambleístas, pueblo dominicano. Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no termina en actuar. Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía. Gracias. Todos juntos, todos los partidos políticos, la sociedad civil, todos debemos adaptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo, para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégica que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. En lo inmediato, todos debemos adoptar un mecanismo de consulta permanente, que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero sí debe ser confiable, efectivo y ágil entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con las agendas de poderes foráneos y organismos internacionales tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso nacional. En este pasado año, se ejecutaron 171.000 deportaciones frente a las 85.000 realizadas en el 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019, las deportaciones fueron 67.400. Y para poner un dato en perspectiva, en el 2011, de 8.636. Por primera vez, estamos sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes. Y un ejemplo fue la Operación Frontera, conocida desde la semana pasada, y que tiene varios meses en investigación e inteligencia, en lo cual sucedieron varios apreciamientos, y que vamos a continuar sin contemplaciones, independientemente de quienes estén involucrados. De ese discurso nos queda claro que el mismo presidente admitió que el tema haitiano ha sido un tema político que han utilizado, y está llamando a que sea parte de los intereses partidistas, y que se adopte como un tema de nación. Algo que entiendo que es importante y urgente que tiene que hacer la República Dominicana, porque sin lugar a dudas, el tema haitiano se ha utilizado en aspectos políticos y no en aspectos estatales, y eso va en detrimento del Estado, pero también de los propios migrantes haitianos que residen en la República Dominicana y que han sido víctimas de los abusos, aunque el gobierno ha dicho que ha respetado los derechos humanos, pero que todos sabemos que no ha sido así. Es un tema amplio y que más adelante podemos debatirlo, pero mientras tanto ha quedado claro que el presidente ha admitido que el tema haitiano ha sido un tema político utilizado por él y por la oposición. Señor director, hacemos la siguiente pausa.